Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen se está peinando Entre cortina y cortina Sus cabellos son de oro Sus peines de plata fina Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Claro Mario Linares La Virgen lava pañales Y los tiende en el romero Los pacaritos cantando Y el romero floreciendo Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Claro Y beben los peces en el río por ver a Dios nacer La Virgen está lavando Con muy poco cabón Se les picaron sus manos Manos de mi corazón Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Pero mira como beben los peces en el río Pero mira como beben por ver a Dios nacido Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Los peces en el río por ver a Dios nacer Beben y beben y vuelven a beber Los peces en el río por ver a Dios nacer Y le deseo un río por ver a Dios nacer Y le deseo una feliz navidad De lo más profundo de mi corazón El poeta Mario Linares Y le deseo un río por ver a Dios nacer Y le deseo un río por ver a Dios nacer